Música No es cierto banda, no es cierto, ¿cómo se la están pasando? Todo chido papito, ¿y tú? A huevo, con toda madre, no sé ni cómo llegué. No sé ni cómo llegué. ¿Algo que quieras decir? Me siento súper drogadísimo. Ya si no se escucha, habla más. Estoy súper drogadísimo. Creo que todos. ¡Hasta que se rompe el suelo! Aquí tenemos, mira todo, un pequeño papucho. No, güey, no te pases de vergo. ¿Tú qué pedo? Te puedo, mi amor. ¿Un papucho también? Ya vete, ya vete. ¿Alé, tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Cha 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 piano Ay mi pendejo mi pendejo Well pues eso tiene que ser un documental wey que quieres comentar wey Pues que estás afuera de tu cuarto wey en vuestros en vuestros aposentó y estás solito ¡Gordo! ¡Ya ábrele, güey! Güey, la nieta, podrías estar solo, pero con tus dos cejas, mamón. ¡Fragancias! Es una virtud que aquellos de ese cuarto no pueden sentir. ¡Tienes un paro, carnales! ¡Chingan a su madre los tres, güey! ¡No sé ni qué estás haciendo, güey! ¡Pues abriendo, pendejo, nieta! ¡Pues abriendo, pendejo! ¿Qué estás haciendo aburrido, amigo? ¿Te ayudo? No, güey, es que ¿sabes qué? En realidad no entra ninguna puta... ¡No, no entra! ¿Sabes qué? ¿Para qué sirven para pereñar nada? ¡No, güey! No me sirvieron allá, güey. No me sirvieron acá, güey. No son llaves, mira, ve. ... Hola mío. ¡Iguana es caladora! ¡Iguana es caladora! ¡Iguana es iguana! ¡Está huevo! ¡Iguanota! ¡Iguano! ¿Qué pasó amigo? Yo no sabía que pedo y te vi colgado y te dije ¿Qué están preparando aquí amigos? Si, un paramos de chef, una esbarra Si cocino como se lo meto quiere que haga su chef Si me olvida que traigo un traje de baño Acá dando la vuelta a una cocción Cocción uniforme Cochipa rico al paladar M, yo le digo la M Jajaja, de maje Jajaja, de maje Jajaja, de maje Ya que el pinche pibu está de puto huevón y no hace nada Chéganlo su pobre Jajaja Yo pinto que No es que You've got insurance No, brudού, mamá Jajaja, jajajaja No, brudú, mamá Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Techno! 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 At this fucking party, madness is now normal. En esta pinche fiesta, la locura ya es normal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!